Esa es la realidad que dejaba patente la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción tras examinar las repercusiones del informe de licitación pública realizado por la Federación Gallega del Sector y aplicar los números a Urense. Porque los 927,6 millones de euros de licitación de obra pública por parte del Estado en esta provincia destinados casi íntegramente a la construcción de la alta velocidad ferroviaria no pueden ocultar el drástico recorte inversor de los concellos, la diputación y sobre todo la Junta de Galicia que preside el popular Alberto Núñez Fijo. La administración esta que se ha convertido en la que menos esfuerzo inversor ha realizado en estos primeros meses del año los 3,8 millones citados frente a los 29,1 millones del año pasado en el mismo periodo. Recuerdan los constructores que además la obra pública estatal ha sido acaparada por grandes constructoras haciendo inviable por el volumen económico que requieren el acceso de las medianas y pequeñas empresas del sector las que más empleo dan en la provincia. La asociación recuerda que Concellos, Diputación y Junta limitaron su esfuerzo de obra pública menos de 9 millones de euros desde el mes de enero, un 80,9% menos que el año pasado en ese mismo periodo.